Te sostuve en la mirada y te diste cuenta al tope que vendí, yo vendí. Hay millones de planetas que se encuentran cuando estamos al partir. Yo amo tu musa desde siempre, tomaste otro vuelo con las chicas, las chicas, ven de mí. Sé que esto está prohibido, disuelve el olvido de este sol, de este sable sol. Pasó tanto tiempo por nosotros, con tantas canciones, tan muertas y fuerzas por aquí. Y aquí tengo que guardarme todo el mío que me pasa en mis ojos de papel. Y aquí tengo que guardarme todo el mío que me pasa en mis ojos de papel. Y aquí tengo que guardarme todo el mío que me pasa en mis ojos de papel. Y aquí tengo que guardarme todo el mío que me pasa en mis ojos de papel. Al final me quedo sola La gente que me habla Y no estás Y no estás